Tenemos un espejo que gira y un rayo láser que apunta al espejo. En función de la orientación del espejo se orienta el rayo láser. A partir de esa información, los obstáculos, la ausencia de obstáculos, es decir, el espacio libre y los objetos en movimiento, ya se tienen todos los datos necesarios para seguir un trayecto y evitar a los peatones, coches y demás. Su trabajo, en definitiva, consiste en ampliar los horizontes de la cartografía láser. Su sistema lo completa toda una gama de cámaras, sensores de inercia y un navegador GPS. La idea es que cualquier persona pueda utilizar el vehículo para seguir una ruta predeterminada por una ciudad. Seguimos una trayectoria que hemos definido en Google Earth y ya está. El vehículo lo hace todo solo. Lo único que hacemos es pulsar un gatillo para ponerlo en automático y cuando lo soltamos se detiene. En las ciudades tenemos que utilizar el tejido urbano para producir nuestra energía, es decir, principalmente los edificios. Y creo que la energía solar va a tener un gran peso porque se puede integrar muy bien y muy fácilmente en los edificios. Por otro lado, seguiremos necesitando plantas de cogeneración de energía centralizadas para producir electricidad y calor y, si es posible, frío. Necesitaremos también redes para distribuir la energía. Es un día de invierno en el parque Snarhauser a las afueras de Stuttgart. Hace frío y esta planta de biomasa está trabajando a pleno rendimiento. Esta planta utiliza un proceso mixto para producir electricidad y calefacción para esta zona residencial, respetando el medio ambiente. La fuente de energía es la biomasa, en este caso residuos de madera de la región. La planta de energía consume alrededor de 200 metros cúbicos de este material por día. Así satisface el 80% de la demanda anual de la zona, es decir, la de 10.000 personas. Al mismo tiempo, la central eléctrica produce electricidad para 5.000 hogares. En invierno, cuatro camiones al día traen astillas de parques de la ciudad y carreteras. En verano, el exceso de calor se utiliza para alimentar las máquinas de refrigeración en edificios de oficinas. La eficiencia energética de esta planta es muy alta porque todo el calor que producimos se utiliza, no se desperdicia. Nuestra tasa de eficiencia es del 89%. En Lyon, en el sur de Francia, la Confluence es uno de los proyectos de regeneración del centro urbano más importantes de Europa. A medida que esta vieja zona industrial se rehabilita, se van introduciendo nuevas fuentes de energía. En muchos sótanos encontramos pequeñas plantas de biomasa que obtienen energía de las astillas de madera. Y en los tejados, paneles solares. Un panel fotovoltaico transforma la luz del sol en electricidad. Estos paneles suelen estar hechos de silicio. Son elementos semiconductores a base de silicio que tienen la particularidad física de poder transformar los fotones de la luz en electricidad, en corriente eléctrica. Como parte del proyecto europeo Renaissance, Bruno Guedon y su compañero Margett Lisca orientaron a los promotores inmobiliarios sobre cómo explotar mejor la energía de los rayos del sol en la ciudad. Ya hemos identificado los potenciales, medido las superficies disponibles, hemos intentado ayudar a los constructores, a los promotores, a los arquitectos, para que puedan instalar la mayor superficie fotovoltaica posible en sus edificios. El techo y la fachada sur de este edificio de oficinas están literalmente cubiertos de paneles fotovoltaicos. El objetivo del arquitecto es que en el transcurso de un año este edificio sea capaz de producir al menos tanta electricidad como utiliza. Pero el diseño va un paso más allá y, por ejemplo, en esta fachada los paneles son una parte integrante del edificio. Aquí los paneles fotovoltaicos cumplen una doble función, producen electricidad, que es el motivo por el cual los colocamos, pero además sirven de parasol, hacen sombra al piso de abajo. De manera que en verano, sobre todo cuando el sol está muy alto, la parte de las ventanas que está debajo va a recibir menos sol que si los paneles no estuviesen ahí, así que hace falta menos climatización. No es casualidad que los paneles fotovoltaicos sean tan frecuentes en esta zona del sureste de Francia. El gobierno local exigió a los promotores inmobiliarios que produjesen electricidad de fuentes renovables in situ. Sus opciones eran limitadas. Los paneles fotovoltaicos pueden tener un alto coste de inversión inicial, pero en otros aspectos son un complemento perfecto para los edificios. La peculiaridad de los módulos fotovoltaicos es que producen energía sin ninguna pieza en movimiento, sin ningún tipo de emisión contaminante, a diferencia de todas las demás maneras de generar energía eléctrica, que utilizan maquinaria en movimiento, que necesitan un mantenimiento mecánico y producen ruido. En este caso, la electricidad se produce sin movimiento y, por lo tanto, sin ruido. La gente empieza a ser más consciente, y también los constructores, de que según cómo construyan hoy, quizá tengan que pagar un precio muy alto por la energía en las próximas décadas. La energía será un asunto cada vez más importante, y las administraciones y los ayuntamientos empiezan a aprobar normas para su desarrollo urbanístico, que a menudo incluyen iniciativas ecológicas. Estamos en Parc del Alba, a las afueras de Barcelona. Aquí se reúnen muchas de las tendencias que están en la vanguardia de la planificación urbana. Úrsula Eiker y el ingeniero Carlos da Pena han unido sus fuerzas en una iniciativa de investigación de la Unión Europea para integrar los sistemas de suministro energético y consumo. Más que tecnologías nuevas, lo que se ha buscado es aplicaciones nuevas de tecnologías existentes. En este sentido, la mejora de los aislamientos térmicos, por ejemplo, que es obligatoria en estas ordenanzas, reducirá en gran medida la demanda energética. Por otro lado, se pretende la convivencia pacífica del tráfico rodado con el tráfico peatonal. En este sentido, también se pretende promover el uso del transporte público con la nueva construcción de una estación intermodal, así como el uso de la bicicleta mediante la construcción de carril bici en todas, absolutamente todas las calles. A medida que crecen las ciudades, bloques de apartamentos van poblando el horizonte. Este es el primero de tantos en Parc del Alba. Y como explica la arquitecta Nuria Pedrals, tiene varios elementos innovadores. ¿Ves? Aquí tienes este panel que les hemos puesto en todos los pisos a los usuarios, que explica un poco las diferentes ventajas que tienen en este piso y cómo utilizarlas. Aquí hay un esquema, por ejemplo, de la ventilación cruzada y de cómo tienen que gestionar las ventanas en invierno y en verano para sacarle el máximo provecho. Se van a construir en total unos 3.500 apartamentos como este, un tercio de ellos viviendas sociales de renta baja. Además de esto, tienen la ventilación cruzada en respecto a la zona. Desde fuera, mira. Mira, esto es murotrombe. Todas estas piezas en distintos colores. Es una tecnología antigua, como sabes bien, de carga-calor en invierno, que luego lo traslada al interior de la vivienda. Y en cambio, en verano, por este sistema de rejillas, pues forma una cámara ventilada y evita que pase el calor del exterior al interior. En el corazón de Par del Alba, cuatro plantas generarán electricidad, pero también calefacción y refrigeración. Utilizarán una mezcla de gas natural, biomasa y energía termosolar. Y una vez más, la consigna es la eficiencia energética. La energía producida se utilizará para los siguientes objetivos. Por un lado, la electricidad producida será inyectada en la red, mientras que el frío útil y el calor útil serán utilizados en una red de distrito para climatización de los edificios conectados. Par del Alba demuestra lo que se puede hacer en términos de crecimiento sostenible en una ciudad moderna. Pero se trata de un proyecto poco común. Sabemos, en principio, qué soluciones hay. Las soluciones tecnológicas están ahí, para los edificios y para las energías renovables. Pero, en mi opinión, un problema importante es que nadie lo está aplicando a gran escala debido, probablemente, a los elevados costes y a una cierta inseguridad sobre si de verdad va a funcionar. Necesitamos proyectos de demostración a gran escala donde podamos mostrar que las tecnologías funcionan. Podrán ser un poco más costosas que la tecnología convencional, pero en el futuro, dentro de 10 o 20 años, sin duda darán sus frutos. Desde los edificios de oficinas energéticamente eficientes hasta los autobuses de hidrógeno, desde las plantas de biomasa hasta los paneles solares, los elementos para crear unas ciudades saludables, limpias y sostenibles están al alcance de nuestra mano. Estamos en un periodo de transición. Los costes de la energía han aumentado significativamente en los últimos años y todo el mundo está tomando conciencia de que los combustibles fósiles son limitados. Se están buscando maneras muy variadas de reducir nuestra dependencia de estos combustibles y encontrar nuevas maneras de integrar recursos renovables y reducir la demanda energética de las ciudades, tanto de los edificios como del transporte. Se impone también la sensación de que estas iniciativas están ganando terreno y de que en medio de todos los demás grandes desafíos de la vida urbana la cuestión energética y los cambios que ésta puede traer consigo se han convertido en algo primordial.